Bueno, y esto también pasó el fin de semana. Hablábamos al comienzo de que hubo muchas noticias, muchas situaciones. Si alguien se soltó el celular, no prendió la tele. El mundo, una parte del mundo otra vez está en guerra. Han iniciado un nuevo ataque terrorista. Hamas atacó a Israel. Esto fue, como lo decíamos, el sábado, el primer episodio. Hubo respuestas por parte de Israel, obviamente, también. Y rompieron este grupo terrorista de Hamas desde Gaza, en Israel. En un primer momento asesinaron a 700 personas en este primer ataque. Estaba todo coordinado, todo pensado ya hace tiempo. Ahora se están conociendo algún tipo de detalles. Y ya son más de mil los muertos hasta ahora que incluyen también a argentinos. Sí, bueno, a ver, las imágenes son impresionantes. La cantidad de información es apabullante también. Pero vamos a tomar contacto nosotros con un santafesino de la capital provincial que está allí en Israel. Estamos hablando con Raúl Lien. Raúl, te saludamos. Buena mañana. Gracias por tu tiempo con el canal de la provincia. Saludarte primero. Preguntarte cómo están. ¿Dónde están ustedes también en Israel? Y que nos cuentes un poco de lo que está sucediendo allí. Buen día. Bueno, buenos días. Aunque parezca una utopía. Sí. Shalom, que significa paz. Ese es el saludo de todos los días. Cuando alguien se encuentra con otra persona, dice Shalom. O sea, deseo de paz. Yo vivo en la zona centro-norte del país. Por el momento no han caído misiles aquí. Pero a 60 kilómetros, 50 kilómetros en las cercanías de la vid. Cayeron. Y bueno, por supuesto en el sur, en cerca de la zona de Gaza. Es impresionante. Raúl, a ver, para recapitular un poco lo que sucedió. Digo, las noticias en el mundo, en términos globales, se conocieron el sábado. Realmente es espeluznante. Estamos hablando de una masacre, lo que sucedió. Eran dantesca las imágenes. ¿Qué sucedió a partir de ese momento del ataque? ¿Cómo se vivió ahí? ¿Se dio la alerta de manera inmediata? ¿Avisaron? Me imagino que, bueno, el aviso a la población para que se queden adentro. ¿Cómo fue todo ese primer momento? No, no fue así. No fue así. Fue un ataque sorpresa. Muy de sorpresa. Nos agarraron, como se diría. Cuando uno está jugando al fútbol, ahorita hacen 10 goles con los pantalones bajos. A las seis y media de la mañana atacaron de múltiples formas. Primero armularon los sensores de todo lo que es el collar de cierre de gasa, que es la valla. Armularon todo lo que fue la parte electrónica. Al mismo tiempo empezaron a lanzar miles de misiles. Al mismo tiempo tumbaron la valla en 30 puntos. El límite de gasa con Israel en el interior, no en el mar, en el interior son 40 kilómetros. Por el largo de 30 kilómetros cortaron la valla con tractores, con autos, con camionetas y entraron miles de personas, entre ellos no se sabe todavía qué cantidad de militantes del jamás, guerrilleros, muy pertrechados, con camionetas, pertrechados, pero como nosotros vemos en la serie de televisión, parecía una fantasía. A veces no se tiene noción desde la distancia, pero en la zona del cinturón de gasa hay muchos asentamientos, muchos barrios y muchas zonas que están ahí a 500 metros, 600 metros, 600 metros. O sea que no es más que tumbar la valla y pasar. Pasó gente de a pie. Venieron también con alas delta, pasaron con alas delta, o sea que la cantidad no se sabe, no se supo. Hasta el momento en la zona sur cercana al cinturón de gasa hay infiltrados y el ejército, la policía, la gendarmería están luchando. Han tomado kibbutzim, han tomado barrios, tomaron una comisaría. Bueno, yo lo que escuché esta noche, y hoy no escuché mucho, pero habían ya liquidados, si se puede decir así, más de 400 terroristas. Y bueno, la suma de muertos se sigue porque fue tan bien planificado que fueron a puntos clave, tal y así que tomaron por asalto, digamos así, un festival de la juventud, en donde había 4.000 personas, y bueno, fue un desbande, pero por todos los puntos cardinales los atacaron. La gente corría por los bosques, corría por el desierto, los encontraron, hubo gente que la encontraron un día después, escondida entre las plantas, fue un desastre. Llegaron a los estacionamientos, al que veían, liquidaron, no importaba chico, mujer, nada, nada, nada. Fue de terror, de terror. Bebés, era una cosa rantesca, rantesca. Raúl, personas secuestradas también, ¿te llegaron hasta acá por lo menos las noticias de que se tiene conocido? Muchísimas, no se sabe todavía por qué, la característica del Tamás es que también tiene varios grupos que actúan en forma independiente, y entran en distintas zonas de Gaza, Gaza tiene 40 kilómetros de largo, por abajo es como un panel de abejas, o no, tenía un nido de hormigas en cuanto a túneles y recovecos para donde esconderse y guardarse, así que hay muchísima gente que no se tiene conocimiento, a pesar de que en el primer momento pudimos acceder a ver con los celulares propios de la gente que atacaron, los terroristas firmaron escenas que son dantescas, que yo veo que están viendo algunas, pero hay escenas que creo que las peores películas de terror no las hemos visto. Raúl, me imagino a ver que en este contexto también se debe estar discutiendo en paralelo ¿qué falló en los servicios de inteligencia israelí, que no pudieron prever un ataque de esta magnitud? Ahora, por lo que están diciendo y todo lo que dicen, es que ahora hay que ganar la guerra y después se va a hacer la investigación. Ahora no se puede dedicar a hacer la investigación, sino lo que se está buscando ahora es a resolver la situación, pero fue dantesco y es dantesco, chisco, compadres, la mamá con dos bebés en brazos, secuestrando el ánimo, las imágenes, y bueno, hay imágenes que si hay audiencia ahora que es de todas las edades, creo que no, hechos y circunstancias que no los podría relatar. Raúl, yo quiero ir a una cuestión más personal, ¿cómo estás viviendo vos en un país que está en guerra, digamos, si bien decías que fue a 50 kilómetros, alguna de las explosiones, ¿cómo estás vos, cómo está tu familia, cómo están tus amigos, tus allegados? ¿Cómo es la vida diaria ahora? Exacto. El país está parado, el país está parado, muchísima gente no fue a trabajar, no hay escuelas, todo está muy mal, o sea, está trabajando, igual que trabaja, la gente no está con la cabeza para poder trabajar, la gente está siendo voluntariado para poder, en esta primera instancia, hasta que llegue toda la logística, aportarle al ejército, a los reservistas, alimentos, las cosas de primera necesidad, pero hay que recalcar que la figura de la acción de violar a las madres delante de los chicos, matar a los padres delante de los chicos y llevarse a los chicos. Es una cosa increíble. En las peores pesadillas, creo, no se podría pensar. Raúl, ¿hace cuánto que estás viviendo hoy en Israel con tu familia? 21 años. 21 años. Y ante esta situación tan grave, tan horrorosa, ¿analizan la opción de volverse? En absoluto. No me hizo la opción de volverse. Hay que tener en cuenta que a la distancia, a veces con la información, hay que vivir acá para dimensionar la situación y hay que vivir acá y tener ya la parte de una vida para saber si el sentido de pertenencia a donde está, es más fuerte que el sentido de la ignoranza. Claro, claro. Raúl, a ver, me imagino que el día a día y ver las noticias, debe ser todo muy difícil también allá. Hablábamos ayer y vos me contabas que tenés tres chicos y dos nietitas también, digo, que están en distintos puntos de Israel. Digo, ¿cómo es la vida cotidiana? Vos contabas, el país está paralizado, no van a trabajar. ¿Cómo se vive en esta situación que ya ahora se describe como una situación de guerra y cómo continúa la vida en estas condiciones? Bueno, es otra vida. Hasta que la situación se normalice, es otra vida. Se trata de que los chicos chicos no tengan acceso a mucha información, por el tema de que no pueden procesar psicológicamente todo lo que sucede. Los padres están realmente en una situación muy inestable. Y bueno, yo a unos 20 años que estoy, 21 años que estoy, ha habido muchas circunstancias de guerra, muchos eventos no similares al de ahora, realmente. Hemos repelido ataques, pero no esta impulsión sanguinaria y maquiavélica con la que ha sucedido hoy. Es, indudablemente, sabemos que el ejército nuestro, muy fuerte, hay muchos recursos y el ejército es popular. Es un ejército profesional, pero popular. Acá tener en cuenta que los chicos de los 17 años ya se enrolan en el ejército, 18 años, y hacen su experiencia en determinadas áreas. Es obligatorio para todos los chicos, chicos y chicas. Es obligatorio, es obligatorio, es obligatorio. El ejército es obligatorio. Bajo determinadas circunstancias, algunos podrán no hacerlo, o hacerlo en determinados lugares del ejército, con menos compromiso de combatiente, pero todos participan. Raúl, ¿cómo están respecto de la información? Que digo, siempre en estas situaciones es central, ¿no? Que el Estado provea información y le vaya también indicando a la población qué hacer, qué es lo que está sucediendo. ¿Están teniendo ese acceso ustedes? Sí, lo que pasa es que hay una ansiedad. Sí, como ustedes son periodistas y quieren en el momento saber todo, hay procesos que, inclusive procesos militares y procedimientos en donde lleva su tiempo. Cayo sacunió una frase que fue muy interesante, estaba yo ayer escuchando un programa y entonces dice que donde el jefe de la casa no se enloquezca. En cuanto al criterio de que la respuesta tiene que ser una respuesta organizada, una respuesta con proyección a futuro, una respuesta contundente desde ya, pero no en lo que se hace. Hay que saber, y todo lo dicen hasta aquellos que son más reaccionarios, en Asa viven 2 millones y media personas. Los 2 millones y media personas no son. En Asa están secuestrados por terroristas. El gobierno es terrorista, no sé, no sabría decir qué cantidad de militantes del ejército jamás son los que hay, pero no hay medio millón, no hay un millón. Bueno, entonces la situación es muy crítica. Sí que el ejército de Israel cumple con todos los requisitos internacionales de lo que es el comportamiento en circunstancias de guerra y tal y así que cuando se bombardea, dada la tecnología, dado el alcance que hay, se avisa en los edificios de Asa que se van a bombardear. Y la gente sabe. Por eso, si ustedes tuvieron la oportunidad de ver bombardeos, amenaza directo o transmitido, no hay gente en la calle. No como cuando pasa un terremoto y están todos adentro y uno ve que salen las personas o los cadáveres. No hay gente en la calle. No hay gente en la calle porque se avisa primero qué es lo que se va a morir. Eso te quería consultar, Raúl, ya al tercer día de conflicto. Imagino que las sirenas siguen sonando. ¿Cuál es el protocolo que ustedes ya deben conocer ante estas situaciones? Bueno, el protocolo es que muchísimas, la mayoría de las casas acá tienen piezas de defensa, de seguridad. Muchas no tienen todavía porque son casas. Yo, por ejemplo, en mi casa tengo la habitación de seguridad en la parte baja. Yo vivo en un primer piso, tengo la parte baja, tengo la pieza de seguridad. Y ya hoy no se construye una casa si no tiene un edificio. Así hagan 50 pisos, 40 pisos, todos tienen piezas de seguridad. Que eso fue lo que salvó mucha gente en los kibbutzim, en la zona donde entraron los terroristas, se quedaron adentro de las piezas de seguridad y salvaron la vida. Así que el protocolo justamente es ese, es el dirigirse a los lugares de seguridad, que son las cajas de escalera, que son todas de hormigón, en todos los edificios, o ir a las zonas bajas y a los refugios. ¿Y cómo son esos refugios? O sea, de hormigón y adentro, ¿qué tienen? Agua, electricidad, baterías. Hay refugios que la gente tiene comida y tiene para, o si tiene que darse tiempo adentro, comodidades para una determinada cantidad en función del tamaño del edificio o el tamaño de la casa. Son paredes de hormigón de 50 centímetros de ancho y... ¿Y no hay manera de ingresar desde el exterior? ¿Cómo? ¿Una vez que ustedes están adentro y lo cierran, lo sellan, no hay manera de ingresar desde el exterior? Bueno, ha pasado y acaso que si no se pueden trabar, y lo que me interesa y lo vi por la televisión, de que los terroristas abrieron los refugios y no son contra terroristas, son para protegerse del exterior, para bombas, bombardeos. Claro, claro. Así que si la gente no los pudo trabar, entraron o los abrieron. A ver, para actualizar un poco la situación de argentinos, Cancillería lo que informó hasta ahora es que hay cuatro argentinos muertos y hay otros seis, por lo menos, que están siendo buscados. No sé si ustedes tienen alguna red de información de argentinos allí y si es que tienen algún contacto con conocidos y si se arman también esas redes de apoyo. No, lo que pasa, lo que sucede es que el ataque fue tan indiscriminado y en zonas cercanas a campo, a zonas descampadas, ciudades pequeñas, en asentamientos chicos y hay gente que no lo encontraron todavía. La sorpresa, fue todo por sorpresa. Hay gente, hay cadáveres tirados todavía que no se lo pudieron hacer después. Por eso los números, yo les digo, hoy dicen mil, ayer, a esta hora, quedan doscientos. Sí, es exponencial, va creciendo la cifra. Es terrible, es terrible, es terrible. Bueno, Raúl. Gracias por la comunicación. Gracias por la comunicación, claro. Gracias por el tiempo, porque la verdad que al no conocer, al no tener nuestra cultura, digamos, tener que vivir o pensar estas situaciones de crisis extremas, para el argentino la crisis se relaciona con la económica, pero esto la verdad que es humanitario, es extremo. Bueno, yo pensaba decirle a ustedes justamente que lo que yo me acuerdo fue la Guerra de las Malvinas, la historia de vida y no sé, y la última era del Paraguay, creo, no sé. Pero lejano siempre, ¿no? Lejano en el tiempo y tampoco nos afectaba en masa a lo que es el país. Acá hay misiles que están cayendo a 50, 60, 70 kilómetros y estamos rogando, si se puede decir así, que la situación no se dispare y pase a encenderse el norte, donde está el Hezbollah, que tiene cientos de miles de misiles. Claro. Bueno, seguiremos en contacto entonces, Raúl, para seguir conociendo todo este panorama. Ojalá todo mejor, ojalá sea corto este conflicto armado allí en el Medio Oriente y no tengamos que ver las noticias como hace años estamos viendo en otras partes del mundo, ¿no? Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias, Raúl. ¿Cómo ese saludo inicial se dijo? Sí, shalom. Shalom. Shalom, que sea paz. Ahí está. Un buen mensaje para cerrar. Gracias, Raúl. Gracias. Muy amable. Bueno, estaba... Raúl... Estaba muy emocionado también a lo último y es entendible, por supuesto. Es argentino, vive en Israel ya hace más de 20 años. Es argentino, es capital provincial, es profe de educación física, se fue allí con su familia después de la crisis del 2001, reconstruyeron su vida allí, él pudo trabajar, los chicos crecieron, han estudiado, trabajan, tiene dos nietas, contaba, bueno, toda una vida muy armada, que tiene que ver también con eso cuando le preguntábamos si pensaba en volver y bueno, es el peso también de toda una vida en otro lugar, en otro país. Exactamente. Bueno, momento ahora de hacer un pequeño corte, exactamente, 10 y 20 de la mañana ya casi, títulos y ya volvemos.